Voy a dar la palabra ahora a María Natalia Rodríguez, Red en Discapacidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Natalia, soy parte de la Red en Discapacidad. Es una organización que la conformamos personas con discapacidad, prestadores, familiares y aliados. Yo tomo la palabra hoy para también hablar del sistema de prestaciones. Sí queremos contar también que somos parte de una asamblea, de una asamblea en discapacidad que se viene desarrollando en el Congreso desde diciembre, cuando fueron los primeros anuncios de este nuevo gobierno. El anuncio del DNU, incluso del primer tratamiento de la ley base que incluía una modificación en la ley de salud mental, no sé si se acuerdan, por allá por enero, en donde fuimos parte también de la discusión de lo que es el proceso de la manicomialización y de esa ley que se conquista en 2014, pero que muchos años después todavía no se ha podido implementar totalmente. Hay todavía hospitales monovalentes, pero acompañamos el proceso de los profesionales y de las personas que tuvieron tratamiento sobre salud mental, en donde se defendía mucho la ley realmente, pero bueno, había un problema que era que el presupuesto no había obtenido los verdaderos beneficios de la ley. Yo quería hablar desde la organización directamente y de esta asamblea, porque la organización de la red en discapacidad empezamos a movilizarnos en 2017 con una de las... Perdón, en 2022 cuando fue el recorte de Maza y Mansur sobre el sistema de salud, que recortó también las pensiones y el sector de la discapacidad, se desfinanció, nos movilizamos junto a otras provincias, tuvo Santa Fe, Córdoba, Mendoza, bueno, también recordamos la movilización del 2023, también la del 2017, es un sector que da cuenta que no le debe nada a ningún gobierno, que fuimos el déficit fiscal y el gasto público histórico. Ahora yo me quería referir para hablar, para introducirme a las pensiones, la bronca que implica escuchar a Diego Spagnuolo hablando en los medios de comunicación, si él tuviese que dar explicaciones de que las pensiones realmente no están otorgadas en su totalidad, hay mucha gente que necesita la pensión y no la tiene, y en vez de velar por esta situación, Spagnuolo empieza a hacer sus discursos y sus ataques de todo tipo, nos iguala, por ejemplo, a las personas que tienen aviones y que cobran las pensiones. Yo desconozco eso, sí conozco que hay un déficit en otorgamiento del certificado único de discapacidad, eso corresponde a la Agencia Nacional, hay déficit del otorgamiento de pensiones, hay un desfinanciamiento en incluir salud, en IOMA, en PAMI, como decían los prestadores recién, yo soy persona con discapacidad, estoy esperando un bastón verde de PAMI hace más de 8 meses, el transporte nunca pude acceder a tenerlo, los transportistas no trabajan con incluir salud, no trabajan con PAMI, no trabajan con IOMA, entonces, bueno, vemos un problema profundo. La desregulación de la Agencia Nacional de Discapacidad y esto de volver a un modelo anterior, yo quiero hacer muy rápidamente un recorrido, anteriormente existía el modelo de prescindencia, este modelo era parte de la Edad Media Clásica aproximadamente, se discriminaba a las personas si era que estaban capacitadas para ir a la guerra o no, ese era el método de prescindencia, por supuesto las que no estaban preparadas estaban encerradas o tenían un destino tremendo. Después surge el modelo médico rehabilitador, este modelo médico implica, por ejemplo, incorpora a las personas con discapacidad a la escuela, la escuela que es una escuela especial, digamos, no incluido del todo, pero bueno, ya parte del acceso a la educación, también implica que las personas somos un diagnóstico, este modelo médico, tampoco teníamos hasta con el modelo médico rehabilitador el pleno ejercicio jurídico de nuestros derechos, y bueno, hasta que en Argentina finalmente hace 10 años tenemos un rango constitucional de la convención y llegamos a ser personas, yo lo que quiero decir es que este modelo implica un análisis social, un análisis de derechos humanos, la convención a través de red y hasta hace unos años todavía instaba al Estado argentino porque, por ejemplo, había técnicas en lo que es salud mental como electrochoques o técnicas de encierro, o no se cumplía, por ejemplo, el cupo laboral que varios comentaron, y bueno, y llegamos al nuevo gobierno de Milley sin deberle nada a nadie y sin incluso haber podido llegar a algún momento en donde nuestro ejercicio de vida e incluso de trabajo estaba garantizado plenamente. Con respecto a la ley ahora sí de la modificación de prestaciones, nos parece, bueno, un poco lo veníamos trabajando con el compañero anterior de prestadores precarizados, queremos acompañar la ley porque nos parece que es en una discusión que incorpora derechos y por supuesto que vamos a estar a disposición si eso es así. Ahora vemos una cuestión que es que las prestaciones no están ligadas a los convenios colectivos de trabajo, los profesionales no tienen el pleno derecho como trabajadores, no tienen vacaciones pagas, que es lo mismo que exigimos las personas con discapacidad, que también el 80% de las personas con discapacidad no tenemos un trabajo genuino, nunca lo hemos tenido. Después, por otro lado, queremos también comentar y por último con esto cierro que nosotros nos pusimos a disposición de Nicolás del Caño y del bloque del Frente de Izquierda, estamos trabajando sobre un proyecto, ya presentamos un proyecto de emergencia en discapacidad, esto implica para nosotros un sistema único de salud, ya no políticas exclusivas o una agencia metida a salud, sino un sistema que sea para todos igual, un plan de viviendas que se otorguen que se otorguen o a tasa cero. Entendemos que la discapacidad y el modelo de la discapacidad es transversal, por eso incorpora distintos aspectos de nuestra vida, el trabajo, la salud, la educación, y bueno, y eso. Por último, para cerrar, solamente decir que, bueno, Cristina, la semana pasada, Cristina Fernández hablaba de que el capitalismo es el sistema mejor para otorgar bienes y servicios, yo creo que la discapacidad es uno de los sectores más claros donde podemos dar cuenta que no es igualitario, que no es un sistema que nos deje en iguales condiciones, en este sistema capitalista hay ocho personas en el mundo que tienen la riqueza de casi la mitad de la población, nosotros velamos y llamamos a la comunidad de la discapacidad porque vemos que hay un ataque de magnitud sobre nuestras condiciones de vida, queremos fortalecer nuestra resistencia en la calle con nuestros profesionales, con los trabajadores, y bueno, y que, nada, dar la pelea porque realmente se inviertan las prioridades, no tener que seguir pidiéndole nada a nadie, sino que podamos ir y a tomar nuestros derechos y los recursos que hay a disposición y que sobran, no es que no hay plata, sino que, bueno, que hay que repartirlos de distinta manera, así que nada, agradezco la posibilidad y bueno, y cierro con eso, con que llamamos a las personas con discapacidad a ser sujetos políticos y a defender sus derechos y a organizarse también en las calles. Gracias. Gracias.